A unos días de que inicia la temporada de cuaresma, comerciantes de pescados y mariscos del mercado público José María Pino Suárez en Villahermosa, reportaron que el kilo de mojarra, tilapia y criolla aumentó a 90 pesos el kilo, lo mismo que algunos productos de mar. La secretaria de la Unión de Comerciantes de Pescados y Mariscos, Ana María Alcudia Trinidad, comentó que además de la mojarra, el camarón de río elevó su precio entre 160 y 180 pesos el kilo. Ya nos llega la cuaresma, gracias a Dios, esperamos que esto repunte, ¿verdad? Y bueno, con lo que es las mojarras o los productos, pues sí, la mojarra ahorita está a 90 pesos, y pues el producto de río, que es el camarón, pues está a 160, 180, por ahí lo puedes encontrar, marían los precios, ¿verdad? Así es, el pequelagarto es lo que más consume ahora sí que el público en general, le gusta la mojarra, camarón de río, pequelagarto, el robalo, son las especies que más se consumen aquí en el mercado Pino Suárez. Puntualizó que confían que para el arranque de la cuaresma, el 2 de marzo, con el miércoles de ceniza, el producto de mar y río, mantengan sus precios. Miren, honestamente nosotros aquí en la cuaresma tratamos de mantener los precios, ¿verdad? Ahora sí que justo, nosotros no ganamos mucho, sino tratamos de complacer al cliente con una, con el producto fresco de calidad y el precio justo. Descarto que para la temporada de cuaresma haya desabasto de pescados y mariscos, pues proveedores y pescadores aseguran que la captura en ríos, lagunas y mar no ha tenido ningún problema. Con información de Marcelino Ramos, Noticias TVT.